Gracias. 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 Good morning, teacher. Good morning, Marina. How are you? Good morning. Good morning, teacher. Good morning, michael. Good morning for everyone. Good morning, teacher. Good morning. Good morning. How are you doing? Please turn on your cameras. Turn on your cameras. Let your cameras on, please. Turn on your cameras, please. Nicolás Rincón, Castellano, Barrera, Vélez, Gutiérrez, Barrera, Montaña, Castelllanco, Cortés, Martínez, Terrano, Castello. No tenga las cámaras prendidas, por favor. Alison, Castello tiene excusa. Ok. Buen día, profe, no tengo cámara. Ok. Ok, thank you very much, please. Please let the cameras open. Well, as I said before, this class, the last class I said to you, I had to explain better the topic of the little, a little, few, a few, and a lot of, and lots of, and I have a really easy explanation about this topic. Yeah. It's not, it's not, this is not a big deal. This is not so difficult to understand. Sorry. Hmm. Ok. Ok. Well, when do you use a few, few, a little, and a little? Ok. First of all, we need to understand that we have like positive statements and negative statements for both cases, few, a few, a little, and a little. Yeah. For example, a few represents a positive quantity. It is used with plural nouns, plural nouns. It means some, a, a small account. Oh, excellent. Eh, resulta que utilizamos a few, few, a little, a little, and little, eh, de forma positiva o como un, eh, una oración positiva, así como una oración eh, también negativa. Eh, ¿a qué me refiero con esto de positiva? No me, no me eh, refiero tanto a que esté en, en su forma afirmativa ni en su forma negativa. perdón, un momento sino que más bien representa puntualmente algo así como referirnos a algo que está bien o está mal ¿sí? por ejemplo sabíamos que a few quiere decir unos pocos ¿sí? perdón, alguien acabó de entrar pero no me di cuenta bien, ahorita por favor me puede indicar, es que le di aceptar pero no alcancé a leer el nombre ok, Valeria Barragán pero después de Valeria Barragán entró alguien pero no, 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 no me di cuenta aquí, ok, bueno voy a seguir explicando, bien, como les dije antes, few significa pocos o unos pocos, ¿sí? pero tiene un significado positivo cuando decimos, por ejemplo él tiene unos pocos amigos así que él está feliz he has a few good friends so he is happy va a tener un significado por decirlo así feliz, ¿sí? o positivo ¿por qué? porque a pesar de sus pocos amigos él aún así se siente feliz por otro lado si nosotros decimos he has few friends he has few friends él tiene pocos amigos o casi casi ningún amigo significa más bien este few, casi ningún amigo esto tiene que ver con un una representación negativa de cantidad ¿sí? es decir que por algún motivo él se siente solo y prácticamente no tiene amigos o casi que no tiene amigos ¿sí? pero digamos en este caso usamos el few pero en la oración dice so he is happy ahí sería algo positivo ¿no? sí, claro en este caso usaríamos a few con el a al principio ¿listo? con el artículo a es decir que él tiene pocos amigos pero aún así es feliz o sea los tiene ¿vale? Valentina Lesmes sorry ok bien y en la otra concepción quiere decir que prácticamente no tiene amigos por alguna razón ¿sí? vamos a ver más ejemplos there are few books on the shelf hay unos pocos libros en la repisa entonces es rescatable que se tengan unos pocos libros ¿bien? diferente a decir they have got few cake on the table ellos tienen casi nada o muy poco pastel en la mesa ¿sí? esto se refiere pues a una condición prácticamente negativa en este caso este few se usa sobre todo para lo que son los los nombres o sustantivos contables y de aquí la mayor diferencia que tiene con a little o little ¿sí? de pronto por eso anteriormente no supe cómo explicar los ejercicios que tal vez estaban mal pero esa es la razón como tal de que a few y few se usan para sustantivos contables ¿sí? a few para un estado positivo few para un estado negativo ¿sí? y de la misma forma vamos a usar a little y little pero primero vamos a ver otros ejemplos de a few y few nos quedamos unos pocos días en París y visitamos la torre Eiffel He has few photos on Instagram él tiene muy pocas fotos en Instagram ¿sí? una concepción negativa versus una concepción positiva ¿vale? entonces esa sería la diferencia entre a few y few ¿sí? bueno ahora a little y little pasa casi exactamente lo mismo la diferencia es que a little y little se usa con oraciones que tengan sustantivos incontables como por ejemplo decir la leche o el azúcar ¿sí? el dinero el tiempo son sustantivos incontables por lo tanto pues utilizaríamos en este caso no few ni a few sino a little o little ¿bien? y de la misma forma a little se refiere a un estado positivo mientras little se refiere a un estado negativo ¿listo? entonces a little is used with positive quantity and non-countable nouns a little se usa con cantidades positivas y nombres incontables mientras que little expresa un tamaño diminuto o una cantidad prácticamente negativa este significa a little significa una pequeña cantidad o algo ¿sí? en cambio little significa casi nada o no mucho ¿listo? entonces es muy diferente decir que hay una pequeña cantidad a decir que prácticamente no hay casi nada o no es rescatable lo que hay o no hay mucho ¿listo? bien vamos a ver algunos ejemplos there is a little milk in the refrigerator there is a little milk in the refrigerator hay un poco de leche en el refrigerador ¿qué cambia que nosotros digamos there is a little milk in the refrigerator a que digamos there is little milk in the refrigerator ¿sí? ¿qué cambia? según lo que ustedes han logrado entender ¿qué cambia en esto? decir there is a little milk a decir there is little milk ¿el contexto de la oración? oye mejor no lo pudiste haber dicho el contexto de la oración resulta que yo estoy en casa ¿sí? y estoy aquí con mi pareja y vamos a hacer el desayuno ¿sí? bueno y resulta que nos hace falta un ingrediente que es la leche yo le digo there is a little milk in the refrigerator ¿sí? le estoy diciendo algo positivo hay un poco de leche en el refrigerador que nos puede alcanzar para lo que tengamos que hacer en el desayuno resulta que por otro lado yo le hablo de una concepción negativa there is little milk in the refrigerator cambia el sentido de la oración ¿por qué? porque le estoy diciendo que casi no hay nada de leche en el refrigerador y que por lo tanto necesitaríamos más hay poca leche ¿vale? this is this is the this is the form in which we have to understand this kind of quantities ¿sí? like positive quantity and negative quantity ¿bien? vamos a ver otros ejemplos para que nos quede mejor entendido ¿vale? I'm sorry I speak little French I'm sorry I speak little French lo siento hablo muy poco francés una concepción negativa diferente así diríamos ok I speak a little French sí yo hablo un poco de francés oh ya me da un poco más de como ánimo ¿no? decir que yo hablo un poco más de francés es decir que yo casi no hablo francés ¿vale? y cambia la concepción de positiva a negativa otro ejemplo would you like a little water? ¿te gozaría un poco de agua? there was little time to finish my homework hay muy poco tiempo de terminar mi tarea Mary got a little bit of pie Mary recogió tuvo una pequeña parte de pie que es como un pastel the kitten is little el gatito es pequeño can you discount can you discount it a little puede descontarlo un poco I have drunk little water this morning he bebido poca agua esta mañana bien bueno ya quedó más claro este tema ¿cierto? ¿o no? sí señor señor entonces para recapitular usamos a few ¿cuál es la diferencia primero que todo cuál es la diferencia entre a few few y a little y little cuál es la diferencia entre el uso el few y a little a few le da un contexto positivo y few le da un contexto negativo igual con la otra igual bien ahora la diferencia entre usar few y usar little ambos significan poco ¿no? entonces ¿en qué momento usamos poco? few se usa para 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 referirse a alguna persona little es para incontables eso es few y a few para contables exacto a few y few lo vamos a usar para contables sustantivos contables como una silla como celulares como lápices ¿sí? cosas que podamos contar y little para cosas que no podamos contar ¿sí? para cosas incontables diferencias entre ambas ¿listo? bien ahora bueno este es lo mismo prácticamente yo ya lo expliqué y les iba a explicar la otra que era a lot of y lots of esto no tiene nada de raro nada de raro ambas significan muchos ¿sí? muchos muchos y básicamente la diferencia es que lots of es usada de forma informal ¿vale? o sea lo correcto es decir a lot of lo correcto es decir a lot of pero ellos los hablantes de lengua inglesa a veces dicen lots of ¿sí? y es digamos que algo muy informal como nosotros decir en vez de para qué decir pa qué ¿sí? es algo digamos que se suele usar allá ¿vale? de resto no no es más si tienen alguna duda en cuanto a este tema por favor me la me la me la dicen ¿no? bueno entonces vamos a ya que comprendieron realmente bien el tema ¿sí? van a realizar esa actividad que se encuentra en esta en esta guía en esta plataforma ¿vale? ya les voy a mandar el link ¿este es el mismo de la vez pasada? no, no, no yo quería otro no, yo quería otro where is it? no, no, no ese no era espérame tú un momentico no, ese no era borren el borren el link ese no era ese no era ese no era ya, este sí es creo que este es yes sí, este es ya listo ya les envié el nuevo link el anterior no vale se los vuelvo a enviar por si acaso es este último que envía acá ese sí es listo entonces aquí vamos a usar a lot of many much algo más que explicar sobre many y much y any y some que no hayan entendido dime castedo 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 levantó la mano pero no me dijo nada ok ok bien me dice profe algo más que de pronto pueda explicar bueno así como para recapitular sabemos que many se usa con sustantivos contables sí much se usa con sustantivos incontables y tanto many como much se usan mayoritariamente en oraciones negativas e interrogativas como cuando hacemos una pregunta how much money do you have cuánto dinero tienes o how many students are there in the classroom cuántos estudiantes hay en el salón ¿listo? there are not many students no hay muchos estudiantes o I have I have not much money no tengo mucho dinero ¿sí? para son lo usamos en caso de oraciones afirmativas tengo algo de dinero significa prácticamente algo algunas o unos y unas I have some friends I have some apples I have some money ¿sí? I have some money tengo algo de dinero puede ser usado tanto para contables como para incontables este some para referirse a la palabra en español algunos o algunas ¿bien? en el caso de any se usa solo para negativas e interrogativas ¿sí? significa algunos y algunas es la forma negativa e interrogativa de some entonces por ejemplo en vez de decir yo tengo algo de dinero yo no tengo nada de dinero I don't have any money any money any money ¿sí? yo no tengo nada de dinero ¿listo? ya a few y a little las acabo de explicar a lot of igual ¿vale? lo único que de pronto se me queda aquí por explicar es que many y much solo pueden usarse en oraciones positivas siempre y cuando lleve algo que lo extienda o lo alargue que es por decirlo así el to o el so antes del many y el much entonces por ejemplo cuando decimos I have so much money y es para decir que yo tengo demasiado dinero I have so much money o hay demasiados estudiantes there are so many estudiantes o there are too many estudiantes in the classroom in ninth grade ¿sí? bien creo que eso sería todo entonces pueden comenzar a hacer este ejercicio vamos a dar unos ¿cuántos son? vamos a hacer las primeras 14 porque creo que son demasiadas 31 son demasiadas hagamos 14 ¿vale? solo las primeras 14 van a tener 10 minutos a partir de ya 3 2 1 go y esta vez si voy a tomar evidencias ¿vale? entonces cuando ustedes hayan terminado de hacer este ejercicio le toman una foto o toman un pantallazo al resultado ¿sí? allá al resultado y me lo envían por favor por el chat ¿listo? pero por el chat de whatsapp ¿vale? ahí tienen mi número si no después se los vuelvo a escribir y pilas porque es la primera nota del tercer periodo si Tinian si tienen si tuvete si tuvete ni tedos si tuvete si tuvete any po 하면 selecciatri juu We use any for questions and negative sentences. Is the negative and interrogative way of saying some? For example, instead of saying I have some apples, tengo algunas manzanas, para decir yo no tengo ninguna manzana, yo puedo decir I don't have any apple. Con esto evitamos la doble negación en inglés que es inválida a diferencia del español. I don't have any apple. Any apples? Thank you so much. Bien, ok. You're welcome. ¿El tiempo es contable? Me preguntan en el chat. No, el tiempo no es contable. Por tanto, no utilizaríamos ni a few, ni a few, sino little o a little. ¿Listo? Gracias. 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 Una pregunta. Sí, dime. ¿Qué significa flats? Puedes decirlo en inglés. ¿Cómo hablas en inglés en español? Flats, sí. Es un lugar donde vivas. Como un apartamento. Sí. El lugar donde vivas. Gracias. 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 You could say that in English, Mariupas. I think you all have the level enough to at least make questions in English. listo ya ahí me han estado escribiendo cuando me hayan dejado no olviden ponerme ahí su nombre puesto que yo no los tengo en mi agregados entonces déjenme bien ahí su nombre por ejemplo ahí me agregó Daniel García 9.1 listo así como lo dejó Daniel García excelente pónganme su nombre ahí vale hace poquito llegó una persona al grupo creo que no había entrado y le voy a volver a dejar el chat para que trabajo en el chat para que lo revise t-shirt es solo the the 14 questions yes the first part the first yeah the first part until number 14 yeah just until number 14 then you have to go give a click on finish yeah give a click on finish you give a click again and prove my answer yeah yeah prove my answers don't worry about this part but this part yeah in this part you have to have some green 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 statements green this space would be in green yeah if they are okay if they are ranked then they are going to be in red they are yeah 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 Gracias. Okay, you have two minutes to finish this activity. Two minutes. This is a really easy activity. Teacher, who told us what we would do? Number 14. Okay, thank you. Just the first part. Please say that in English. Talk in English, please. Teacher. Yes. We send the photos to your WhatsApp. Yep. Through my number from... Okay. I will send my number for the game. Number 5. 3... 1... 3... 2... 2... 4... 7... 0... 7... 6... 3... 1... 3... 2... 2... 4... 7... 0... 7... 6... Okay. Time up. Time up. Time up. Okay. I'm gonna make this exercise again. So, I'm going to do it so quickly for you. Eating out is expensive here. There aren't any cheap restaurant. There aren't many. Liverpool has a lot of great nightclubs. Hurry up. We only have a little. Well, we saw some beautiful animals. There are a few shops near. It's very quiet. There aren't many people. Is there any bread in the house today? Yes, there is some. Okay, there are a lot of, a lot of. Do you want to go to the cinema? Sorry, I don't have much time. I feel sick because I smoke a lot of cigarettes. There are some expensive new flats next to the river. Don't eat much chocolate. It's not good for you. There are a lot of weeds in my garden. It makes me angry. I don't need a little weeds. I don't remember what to put in this. A lot of, a lot of. Yeah, a lot of. You sure? Yes, teacher. Wheats are como malas. Sí, hierba. Hierba, pero no entendía aquí el contexto hoy en. Okay. This is correct. Well, as you have finished, just pay attention to this. The next class, we are going to need to have the book because we are going to work on that book. Work on that book. So, we don't have the time enough to practice this topic in this class. But, I'm going to give you a little explanation about some other quantifiers. Page numbers 132. Or, no, this is not 136. 136. No, this is not page 132. Oh, yeah, it is this. Okay. In this page, you don't have to try your books. It's just a little explanation. It's just a little explanation. Okay, the quantifiers. We use the following quantifiers with countable or uncountable nouns. Most, many, and enough. In this book, we are just seeing these three quantifiers. Much. You know much. We use much with uncountable nouns. Perful money, time, etc. How much money do you spend in a typical week? And we use many with countable nouns. Choose times a week, etc. How many times a week do you go shopping? Many and much are also used in affirmative sentences after the words to, so, and ask. Solo usamos many y much en oraciones afirmativas cuando usamos palabras como demasiado, mucho, ¿sí? Y tanto como. Entonces, por ejemplo, I have too much perfume. Tengo demasiado perfume. I do have too many shoes. Yo tengo, sí tengo, eso es como una doble afirmación. Yo sí tengo demasiados zapatos. Nobody spends as much money as you. Nadie gasta tanto dinero como tú. Y yo tengo, I have so many clothes. Tengo muchas ropas. Por último, enough. Simplemente se usa para decir la palabra suficiente. Siempre que vaya un adjetivo antes de enough, se menciona primero el adjetivo. Como por ejemplo cuando decimos, they are not big enough. Ellos no son lo suficientemente grandes. ¿Listo? Listo, eso es todo por hoy, chicos. Vamos a dejar hasta acá. Si no han terminado, yo sigo recibiendo ahí sus whatsapps. No hay ningún problema, ¿vale? Entonces, I'll see you in the next class. See you tomorrow. Bye, teacher. Thank you. Bye, teacher. Thanks to you. Goodbye, teacher.